Intrusos Un polémico e intenso romance en el encierro de 1810 han tenido a Angélica Sepúlveda y Arturo Pratt. En el mes de febrero, la Chucky hizo público su sentimiento hacia el tataranieto de Arturo Pratt. Una relación que ha tenido de todo y que a pesar del fuerte carácter de Angélica, el amor ha sido más fuerte. La semana pasada terminaron las grabaciones en la casona y la relación de Pratt con Sepúlveda seguiría fuera del encierro, a pesar de que los chicos deben esperar y prepararse con todo para la gran final. Este fin de semana la parejita se dejó ver. Primero fueron juntos el día viernes a buscar a la amiga de Angélica, Leticia, al programa satélite de Canal 13 Encuentros Cercanos. Ahí vemos a Angélica Sepúlveda, acompañada de Arturo Pratt. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿cómo estás? Por lo que vemos sigue la relación con Arturo. ¿Todo bien o no? Chicos, conversemos un segundito, porfa. Conversemos un segundito. Ahí vemos a Angélica Sepúlveda, acompañada de Arturo Pratt, llegando a Canal 13. Ahí vemos, mira, a Angélica y Arturo, miran el álbum de 1810, miran sus fotos, todo lo que ha salido de ellos, pero felices de la vida, mira cómo se ríen, abrazaditos también. Intrusos. Como ninguno de los dos conversó con nosotros, hablamos con Leticia acerca del romance que vive la pared. ¿Seguiría la relación por lo que vemos de Arturo con Angélica? Es que iba a llegar... Especulan que se terminó. Que yo sepando. O me perdí de algo. Se dice muchas cosas, ¿cuántas veces dijeron que Pancho le pegó a no sé quién? No sé dónde, recién que dice muchas cosas y no es así. Ella ha sido testigo fiel de los sentimientos de la chuki hacia Arturo. Y ojo, deja claro que siempre han estado juntos. Luego de Canal 13, se fueron todos a comer a Charlie Yankee, donde disfrutaron de unos traguitos y un rico picoteo en el avión. Nuevamente intentamos hablar con ellos y logramos algunas palabras. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Angélica, ¿cómo estás preparada para el final? ¿Cómo has encontrado tú ahora el salido, que toda la gente te busque? Angélica, sabemos que no puedes hablar con nosotros, pero que nos digas un sí como si te sientes bien. Hola Arturo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? Oye, sabemos que te han tratado de fichar, pero hay que tal el corte, ¿qué vas a decir con eso? ¿Cómo te has sentido? Permiso, permiso. Encantando a Arturo con Leticia. Arturo, Arturo, queremos hablar contigo, queremos saber cómo te sientes ahora que estás fuera de la hacienda. Poquito, poquito, hablemos poquito. Sé que no voy a hablar, pero por último, un sí o un no, ¿no? Arturo, 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 yo no voy a hablar español, yo no voy a hablar español. Cambiamos el idioma. Mirá, conmigén, estoy volviendo. ¡Polidora! Salud, ayú, por si acaso. Sí, que estoy bien. Oye, ¿qué te parece que todo el mundo te aplauda? ¿Qué te parece que todo el mundo te... No puedo hablar nada, chicas, de verdad, no puedo hablar nada. Oye, ¿qué te parece que toda la gente, las fanáticas, ¿cómo estás para la final? Bien, bien, bien. Estoy preparando todos los días, más que no sé que no puede hablar, pero me estoy preparando los días, sí. intrusos. Pero el tour de la pareja no terminó ahí y se fueron al epicentro de la farándula esa noche. Llegaron a Planet TV en medio de un tremendo caos y expectación periodista. Confirmamos romance con Arturo Prat, Angélica. Se habla de una foto, Angélica. ¿Qué hay de cierto de eso? Formalizamos la relación, Angélica. Ahí vemos a Arturo. Arturo, confirmamos romance, serio con Angélica. ¿Cómo te estás preparando para la final, Arturo? Confirmamos romance con Angélica. Se habla de una foto, Arturo. Formalizamos la relación con Angélica. Se vuelve a Arturo. Vemos un tremendo caos periodístico de estos chicos de 1810. Arturo, conversamos un segundo. Angélica. Angélica. ¿Cómo te estás preparando? Confirmamos romance con Arturo Prat. Ahí vemos, con tremenda protección en la discoteca, Angélica Sepúlveda y Arturo Prat no han dado ni un tipo de declaración a la prensa. Intrusos. No dijeron prácticamente nada, pero claro está que se están acostumbrando a esto de su vida de famosos. Y comprobamos que lo están pasando bastante bien juntitos. La parejita le agarra el gusto a eso de los flats y cámaras, por lo que más temprano que tarde Angélica y Arturo podrían animar eventos y en consecuencia facturar bastante dinero con el impacto mediático que ha causado su romance desde el encierro. Intrusos en la televisión.